Bueno, les acabamos de pasar unos cuadernos y yo les voy a hacer una pregunta. Y los dos van a tener que escribir su respuesta en el cuaderno. Y entonces, como son obvios y se supone que se conocen muy bien, deben de tener la misma respuesta. Entonces, vamos a ver si es cierto. Uno. Este es para los dos. Eso. Rápidamente, ¿cuántos hijos quieren tener? ¡Ay! Esa es buena. Ya respondió, ¿eh? Yo ya respondí. No, 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 no. No le diga, no le diga. María Fernanda, venga, venga. Serán tres, cuatro. ¡No, hombre! ¿Estás subiendo una carta o qué? Ahora sí. Ahí está. ¡Una, dos, tres! Dos y... Ya tenemos una hija y se llama Alaska, dice María Fernanda. Y José María, dos. La negaste. ¡La regaste! Y no coincidió. No tengo firmados los papeles de paternidad todavía. No sé si esa gata es mía aún. Se sorprendió aquí. Ah, caray, se traba poco. Sí, pero dos es un buen número. Es un buen número. ¿Dos es un buen número? Sí, es un buen número. Ya tienen uno, pues les falta uno. Alaska, ¿quién es Alaska? Nuestra gata. Una gatita. ¿Ya se viene a qué hacer? Yo tengo un gatito, también me encantan. Se llama David Villalpano. No te enojes. Vamos con la que sigue. Esta es para los dos también. ¿Cuál es su posición sexual favorita? No le copie, no le copie. Chivito al precipicio. Una que digas... ¿Y cómo se llama? Ponme así, mi amor. No, así no. ¿Dibujito? Nada más escríbela, no la dibujes. Ya te la estás dibujando. Don se dibujó y dibujó muy bien. No, no le enseño. No lo sé si se ve. ¡Dos, tres! Sí, Hugo. Se acabó. Venga, mira. Bueno, no es que... De perrito. ¿Ese qué es? De perrito. ¿Eso qué es? Es un dibujo abstracto de un perrito. ¿Verdad? Perrito picasiano. Eso parecía cucharita más bien. Mira, mira, mira. Eh, je, je, je. Ok. Volcadito el cuaderno. La que sigue, vamos. A ver. Ok. Estoy nerviosa. Esta es rápida, para los dos, rápidamente. A ver. ¿Qué es más rico? María arriba o María abajo. Rápido. María abajo. María arriba o María abajo. Una. Dos. Ya está. Tres. Ahora sí. María en medio. En medio. ¿Cómo en medio? ¿Le gustan los tríos o qué? ¿En medio de mi pierna? Ah, el jamón. Ella puso arriba. Pero aparte María, arriba, arriba de él. No, en el departamento. Estoy creativo hoy. Ok. ¿Qué es lo que más le molesta a José de ti? Sí. Sí. Sincero, total. Voy a poner dos porque... Ajá. Porque con una me estaba poco. A la una, a las dos y a las tres. Eso. El desorden, que pongan la música a Duna. Ah, bueno. Estamos coordinados. El tiqui, 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 tiqui. Ahí sí. El tiqui, 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 tiqui. El tiqui, tiqui, tiqui era otra cosa. No, eso tiene mucho significado. Ok. Esta es únicamente, únicamente para María. Ok. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más le gusta a José de ti? ¿Tú cuál crees que sea? Sí, sí. Sí, ya. La que siempre dice este. Con esa risa me imagino que es el tiqui, tiqui, tiqui. Una, dos, tres. Qué curiosa es. Los tobillos y a ver, tú voltealo. Pues es un tobillo también. Exacto. Así parece otra cosa. No, hombre. Ese es el tiqui, tiqui, tiqui visto desde arriba. No, ese tiqui, tiqui iba con... Beso. Bueno, para que se reconcilen vamos a hacer algo. Vamos a regresar a jugar Besos con Sabor. Y se une nuestra amiga María Elena Anaya del programa En Vivo de Estrella TV junto con su novio Andoni García al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, güey!